Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo Este Cristo bendito al que la voy yo, es un Cristo vivo Me ha llenado de alegría, me ha llenado de su amor A nuestra madre, Giovanni Blanco Un aplauso a la madre, Giovanni Chile, 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 Chile A la vida, a la vida Gloria a Dios hermanos Buenas noches a todos ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie Y vamos, después de esta alegría tan especial En este momento tan hermoso que hemos pasado Cantando, saltando, bailando Yo quiero que le pidamos al Espíritu Santo que nos lleve a la fe ¿Cuántos quieren ir a donde el Espíritu Santo le indique? ¿Cuántos quieren ir a donde el Espíritu Santo le indique? ¿Cuántos quieren ir a donde el Espíritu Santo le indique? ¿Cuántos quieren ir a donde el Espíritu Santo le indique? ¿Cuántos quieren ir a donde el Espíritu Santo le indique? ¿Cuántos quieren ir a donde el Espíritu Santo le indique? ¿Cuántos quieren ir a donde el Espíritu Santo le indique? ¿Cuántos quieren ir a donde el Espíritu Santo le indique? ¿Cuántos quieren ir a donde el Espíritu Santo le indique? El Espíritu creador, y visita el corazón, de las almas que con amor, se entregan a ti. El Espíritu creador, liberarme del dolor, quiero descansar en ti, ópera en mí. Quiero navegar en el océano de tu amor, donde me quieras llevar, dispuesto estoy. Yo quiero vivir, transformándome en tu amor, toda mi debilidad, soy para ti. El Espíritu de amor, soy para ti. El Espíritu de amor, soy para ti. El Espíritu creador, liberarme del dolor, quiero descansar en ti. limpiar el corazón, no permitas que el pecado nos aleje de ti. El Espíritu creador y sobrete mi razón, has pedido un merecedor para recibirte a ti. Quiero navegar en el océano de tu amor, donde me quieras llevar, dispuesto estoy. Yo quiero vivir, transformándome en tu amor, toma mi debilidad, soy para ti. El Espíritu di amor, soy para ti. El Espíritu di amor, soy para ti. El Espíritu di amor, soy para ti. Ese Cristo bendito al que la abocho, es un Cristo vivo, el grado de alegría. Música Es Jesús, es Jesús, Él me da esa vida eterna, me larga aunque yo muera, es Jesús, es Jesús. Música Y así habrás encontrado el camino de la paz. Aleluya. Música 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 Música